Con un imponente marcador de 4 goles por cero, el equipo de Cortinas de Cero Álvarez logró una importante victoria en el torneo de la Liga de Fútbol Femenino Universitario de Operación Puzarrica al derrotar al representante de Hassan Aguac en el empastado Antonio de la Torre. Para este compromiso, Yahaira Ján Garcés, refuerzo de lujo que llegó en esta temporada, destacó sobre la cancha al colocar 3 goles en este encuentro, mientras que Liliana del Ángel cerró el marcador en este buen partido de fútbol femenil para las ahijadas de Tomás Ramírez Álvarez. Pues es muy importante porque queremos pelear el primer lugar del grupo, esperemos se logre, los goles son del equipo y pues entre todas, yo los meto pero pues es de todos, es mi primera temporada con ellas y muy feliz, estoy a gusto. Una victoria más, 4-0, con nuevas jugadoras, se está conjuntando bien el equipo, cada temporada así es, nuevos refuerzos, pero muy buenos, muy buenos porque dan resultado. Muy bien, fíjate que bien, se están acoplando, hacemos nuestra función, ya con DT, que habíamos tardado sin que nos dirigieran, pero bien. Cortina de Acero Álvarez cosechó su segunda victoria en este campeonato, colocándose como favorito al título, ya que en todos los torneos despliega un gran fútbol espectáculo ofensivo y defensivo, que lo llevan hasta las instancias finales desde hace algunos años atrás. Edwin González, Pasión Deportiva.